Ahí hay una corresponsabilidad, porque los miembros del Consejo Nacional Electoral, de la directiva del Consejo Nacional Electoral, aunque mayoritariamente son proclives al partido de gobierno, sin embargo también hay representantes de la oposición. En ese sentido, la complicidad es de los dos sectores en relación con el permanente rechazo de organizaciones políticas que pretenden hacer la reserva de nombre para participar en las elecciones que no responden a los intereses del pueblo patriótico o no responden a los intereses de la mesa de la Unidad Democrática. En este caso, Marea Socialista es precisamente parte de este tipo de organizaciones que además emerge con muchísima fuerza y esperamos prontamente estar dando algunos resultados en relación con las proyecciones de la presencia de Marea Socialista en la opinión pública a nivel nacional.